Música Bueno, Mari Mari, mi nombre es Raúl Muñanco Pertenezco a la comunidad Mapuche Winkul Nehuen Música 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 Bueno, voy a empezar contando el origen de mi nombre o hacer una explicación más amplia de mi identidad que es algo que se ha venido difamando en este último tiempo producto de este juicio que hoy tenemos con la carátula de tentativa de homicidio en donde se ha tratado de desfigurar y de descontextualizar la causa en primer lugar, sosteniendo desde la defensa de la oficial de justicia Verónica Peláez el señor Julián Álvarez me ha discriminado diciendo de que yo no soy mapuche, que soy rusa, que tengo otra nacionalidad, que soy gitana y bueno, nosotros en la pasada audiencia, el 13 de abril que se realizó en Zapala comenzamos nuestra exposición pudiendo yo explicar esta situación de mi nombre que, bueno, yo me presento como Relmuñanco, que es mi verdadero nombre pero bueno, quiero contar de que cuando yo nací fui adoptada en el legajo de mi expediente figura como Alejandra Ñanco que era el nombre que me dio mi mamá biológica cuando nací cuando nací, mis padres adoptivos hicieron una adopción plena y producto de eso cambiaron mi apellido biológico, que es Ñanco y me pusieron el apellido Soae, que es el apellido de mi padre biológico y también eligieron un nombre que no era Alejandra, sino que era Carol que es el nombre que figura en mi documento entonces en mi documento figuro como Carol Soae tuve la suerte de que mis padres adoptivos nunca me negaron mi identidad y producto de eso, cuando tuve una edad con la posibilidad de elegir de poder discernir cómo desarrollar mi cultura y mi identidad mi pueblo, el pueblo mapuche, me entregó a través de una forma tradicional mi nombre, que es el que llevo hoy, que es Relmu y haciendo un honor también a mi pueblo, recuperé mi apellido biológico que es Ñanco y por eso es que reafirmo mi identidad a partir de mi nombre como Relmu Ñanco, sin renegar del nombre Carol Soae que es el nombre que me otorgaron mis padres adoptivos pero que lamentablemente hoy tengo que explicar esta situación por toda la difamación que se ha hecho sobre mi pertenencia al pueblo mapuche y sobre supuestos intereses que tendría yo siendo de otra nacionalidad llegando a una comunidad mapuche en la zona centro de la provincia de Neuquén en donde hay intereses petroleros que están instalados en nuestro territorio y bueno, los cuales hoy nosotros estamos en conflicto y estamos enfrentando la voracidad de las empresas petroleras algo que nos causa mucha gracia y es paradójico también es el hecho de que cuando era chica a mí y a mi hermano, por ser morocho, en la escuela nos decían negros, indios de mierda y nosotros por supuesto no queríamos ser ni negros ni indios de mierda y hoy ya mayores, reconociendo nuestra identidad queremos defender nuestra identidad y estamos orgullosos de ser mapuche y hoy nos dicen que no lo somos nos dicen que somos ucranianos, que somos gitanos, que somos rusos imagínense yo, una princesa rusa la comunidad Winkul-Newen es una comunidad que hace más de una década viene resistiendo al avance de la explotación petrolera podemos decir que pasó por distintas empresas que ingresaron al territorio de la comunidad podemos hablar de Pioneer, luego Apache hoy Yacimientos del Sur y recientemente vendido a YPF nosotros en esta década que estoy describiendo hemos pasado por distintas situaciones de violencia en donde siempre hemos denunciado al gobierno provincial al estado neuquino que si bien ha reconocido los derechos que tenemos como pueblo mapuche pero lamentablemente jamás los ha puesto en ejercicio como por ejemplo poner en implementación la ley o el derecho a la consulta que deberíamos tener el pueblo mapuche en la provincia a la hora de que una empresa petrolera ingrese al territorio de la comunidad nada de eso se ha cumplido y por lo tanto nos ha llevado a distintas instancias de conflicto por el grado de contaminación que nosotros sin ser técnicos, sin ser ingenieros podemos darnos cuenta que hay en el lugar nos damos cuenta porque en nuestro territorio se ven derrames de petróleo caños pinchados, fugas de gas los animales que es nuestro sustento económico actual vemos que hay una deformación de los animales las chivas que abortan espontáneamente o sea, hay una situación de contaminación en el aire, en la tierra y en el agua que nosotros la percibimos y que nos damos cuenta que existe y que hay que frenar y es por eso que en el año 2012 luego de saber que Apache pretendía hacer una ampliación de 40 pozos en el territorio de la comunidad nosotros definimos no dejar que se avanzara y comenzaron por supuesto los conflictos tuvimos distintas visitas en los distintos momentos de la comunidad en los distintos bloqueos que hicimos a la empresa Apache desde el fiscal Gaetán, Raúl Gaetán a supuestamente queriendo interiorizarse sobre la situación de la comunidad a los fiscales que hoy están promoviendo una causa judicial en donde se nos está acusando de tentativa de homicidio bueno, después los sistemáticos desalojos que vivimos recuerdo uno de ellos en donde las mujeres de la comunidad frenamos a la policía rociándonos con combustible y eso logró de que la policía se retirara ese día pero luego a las 2 de la mañana bajo una excusa que harían una inspección ocular ingresaron bueno, ya rompiendo todas las tranqueras los candados las cosas que nosotros habíamos puesto para bloquear el acceso y militarizaron la comunidad el año 2012 fue un año muy difícil porque atravesamos más de 10 desalojos en los cuales al principio eran con mucha presencia policial y ya después se incorporaron por ejemplo a los bomberos y a la ambulancia por esto, ¿no? de que nosotros habíamos amenazado con prendernos fuego y bueno, tomar medidas extremas para que la policía no ingresara así que ya había todo un despliegue a la hora de hacer estos desalojos llegamos al 28 de diciembre del 2012 en donde nuevamente un desalojo en puerta en medio de una situación muy triste que estábamos viviendo como comunidad bueno, el entierro de una bebé que nació y producto de la contaminación tuvo horas de vida y falleció aquí en Neuquén una bebé que nació toda con malformaciones sin posibilidad de vida y que nosotros sabemos sin ser expertos de que tiene que ver con la contaminación porque conocemos en otros países incluso aquí también muy cerquita aquí en Loma de la Lata que cuando tenemos contaminación en nuestro cuerpo es claro se ve claro cuando las mujeres tenemos nuestros hijos y que bueno no tienen posibilidad de vida porque por el grado de contaminación que produce las malformaciones ¿no? estamos en esa situación estamos en esta ceremonia cuando advertimos de que llega un despliegue importante de vehículos de la empresa Apache con presencia policial y nosotros bueno nos acercamos obviamente entendíamos a qué venían sabíamos muy bien de que ellos venían nuevamente a tratar de ingresar y había una mujer que se nos acerca cruza el alambrado que nosotros habíamos puesto para que no ingresaran los vehículos ella cruza e intenta dialogar con nosotros nosotros no sabíamos quién era en un principio pensamos que era una escribana porque la policía la policía y la empresa constantemente digamos constataban todo lo que iban haciendo con escribanos nosotros le dijimos que se fuera después de una discusión con ella que tenía que ver con si éramos mapuche o no o si era un camino público o no y si éramos parte de una comunidad o no si ella se dirigió a nosotros en esos términos de que no éramos mapuche de que eso no era una comunidad de que ese era un camino público o sea se dio una discusión de que nosotros jamás después nos enteramos que era un oficial de justicia pero que nosotros jamás tuvimos con un oficial de justicia porque no es la primera vez que somos notificados por un oficial de justicia más de una oportunidad han llegado a nuestra casa golpeado la puerta y entregado una notificación sin tener ningún tipo de problema o sea no entendíamos quién era esa persona que se había acercado en el lugar nosotros la dejamos sola hablando ahí después nos dimos cuenta claro ella estaba tratando de hacer una notificación conclusión dejó la notificación en un palo pegada pero cuando se retira le da la orden a las empresas a la topadora que estaba al lado del alambrado para que ingresen cuando ocurre esto es que nosotros decidimos resistir al desalojo y lo impedimos arrojando piedras el problema es que nosotros no sabíamos que en medio de todo esto había quedado una persona herida o lastimada que fue justamente Verónica Pelayes logramos de que la empresa se retirara se retiraron todos los vehículos no quedó nadie no quedó nadie tirado por decir así alguien que estuviera a punto de morir en medio del territorio de la comunidad eso no ocurrió en ningún momento nosotros vamos a vemos que se van todos los vehículos de allí nos vamos a Zapala para conversar con nuestros abogados y automáticamente cuando volvemos a la 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 nos rodean en toda la cuadra la policía y automáticamente quedamos detenidos eso es el 28 de diciembre del 2012 por la tarde bueno después se produjo toda una movilización para denunciar esta situación nosotros hasta ese momento no sabíamos que era lo que había pasado nos enteramos cuando se nos lee cuando nosotros nos notificamos de una causa y ahí se nos lee se nos dice de que había una persona herida y que esta persona herida era un oficial de justicia que era Verónica Pelayas a partir de allí es que comienza toda esta persecución política y judicial porque la causa en un inicio fue por lesiones por lesiones se inició digamos bajo esta carátula pero luego después que nosotros pudimos poner una defensa porque ni siquiera habíamos tenido ese derecho de tener de haber podido nombrar un abogado la primera audiencia que se nos hizo se hizo con el defensor oficial más allá de que nosotros presentamos ese día el cambio de abogados igual se hizo la audiencia no se respetó el derecho a que nosotros tener una defensa que era la que nosotros habíamos optado que eran los abogados que habíamos nombrado en ese momento a Darío Kozowski y a Manuel Roa se hizo la audiencia y en esa audiencia ya se hablaba de lesiones luego cuando nosotros cambiamos los abogados vimos que hubo un cambio que consideramos que ha sido producto del apriete judicial y el apriete político que digamos se ejecutó a través digamos del Ministerio Público Fiscal en donde la causa cambió de lesiones a tentativa de homicidio con alevosía de los